La diputada local en el Congreso de Chiapas, Gloria Trinidad Luna Ruiz, anunció que presentará un punto de acuerdo para que los municipios de la entidad actualicen su reglamento de tránsito, sobre todo en lo relativo a los accidentes automovilísticos. Sí, cómo no. Estamos preparando en mi oficina un punto de acuerdo para exhortar a los alcaldes del estado de Chiapas para una revisión de los reglamentos de tránsito. Toda vez que la CONAPRA, o sea, Función Nacional para la Protección contra los Accidentes, que es dependiente de la Secretaría de Salud, ha registrado que en el último año la mayor parte de accidentes se dan justamente y son perjudicados. Las personas desde los 5 hasta los 35 años de edad, estamos viendo que son de jóvenes, y que igualmente se tiene estadísticas a través de las cuales en el último año, o sea, en el 2013, del 100% de accidentes, que fueron 11.000 accidentes, el 60% fueron justamente de jóvenes y fueron sobre todo por ingerir bebidas alcohólicas. En nuestro estado sabemos que hay un programa aquí en Tuxla Gutiérrez muy importante, que es el alcoholímetro, que a mí me parece algo muy bueno, que se implementó y que se viene funcionando. Sin embargo, hay algunas cosas que se tienen que revisar, porque personalmente he visto que ya hay lugares establecidos de dónde se instalan para este programa, ¿verdad? En la 16 Poniente, en el Boulevard y esto. ¿Faltan más variedades? Y pues esto, pues hay posibilidades, yo fui joven, todos los jóvenes buscamos una manera de evadir esto y de buscar otras alternativas. En el caso de la capital chiapaneca, Tuxla Gutiérrez, los operativos del alcoholímetro ya se encuentran establecidos en lugares que hacen que los automovilistas puedan evadir lo que baja en su efectividad, criticó la legisladora del Partido Acción Nacional. Y la idea aquí no es coercionar a nada, no es hacer medidas coercitivas, sino al contrario, es la prevención, que nuestros jóvenes no estén dentro de una estadística, sino que nuestros jóvenes puedan estar protegidos. Medidas, por ejemplo, como el uso de dispositivos como el celular. Hay datos que Inegi da de escandalizantes del número de accidentes que hay por el uso de dispositivos manejando. Entonces, ¿qué medidas podemos tomar? Por ejemplo, suspensión temporal de la licencia de manejo. Yo en ningún momento he dicho que sea una cancelación definitiva. Creo que tienen que haber medidas, pero sobre todo que se hagan campañas de sensibilización, de concientización hacia la sociedad en el sentido de la protección de la vida de nuestros jóvenes. En esto yo estoy muy comprometida. Quiero trabajar mucho en él. Sé que el programa lo tiene la Secretaría de Salud. Qué bueno que lo tenga. Pero los ayuntamientos deberán hacer un papel muy importante en este sector. ¿Este punto de acuerdo cuándo estaría? La próxima semana creo que lo voy a estar presentando. Ya casi lo tengo listo. Por eso lo comenté y normalmente no acostumbro comentar antes de presentar algo, pero la próxima semana creo que lo estaremos oyendo.